Otra vez en Nueva Psiquiatría Martes 8 de enero de 2019 Reflexiones del doctor Javier Álvarez sobre el trastorno bipolar, entre comillas Un artículo del 17 de noviembre de 2016 Bipolaridad monopolar o la cuadratura del círculo ¿Por qué el cambio conceptual de psicosis maníaco-depresiva a trastorno bipolar Ha supuesto tal aumento de la prevalencia de este diagnóstico que sólo en España Hemos pasado de 250.000 a 1.300.000 personas afectadas El trastorno bipolar se llamó psicosis maníaco-depresiva hasta el año 1916 y viene determinada por una sucesión de fases depresivas y fases maníacas que alternan entre sí en número variable a lo largo de la vida del sujeto Enfermedad o no, estos cuadros clínicos entrañan El primero, un enorme sufrimiento que en ocasiones lleva al sujeto al suicidio y el segundo, graves problemas de relación con el entorno los cuales frecuentemente terminan con la reducción forzosa y el ingreso psiquiátrico involuntario de esa persona Enfermedad o no, estos cuadros clínicos entrañan El primero, un enorme sufrimiento que en ocasiones lleva al sujeto al suicidio y el segundo, graves problemas de relación con el entorno los cuales frecuentemente terminan con la reducción forzosa y el ingreso psiquiátrico involuntario de esa persona Jaspers describe así la melancolía pura Su núcleo lo constituye una tristeza tan profunda como inmotivada a la que se agrega una inhibición de todo el acontecer psíquico que se vive de modo muy doloroso Todos los movimientos instintivos están inhibidos El enfermo no siente placer por nada El impulso disminuido para el movimiento y la actividad se convierten en inmovilidad completa No toma ninguna decisión No es iniciada ninguna actividad Las asociaciones no están a su disposición El enfermo al enfermo no se le ocurre nada Se queja de su memoria, profundamente caída Siente su incapacidad de rendimiento y lamenta su insuficiencia, su insensibilidad, su vacuidad Su profunda tristeza le hace aparecer el mundo gris, indiferente y desconsolado De todo lo que ven y sienten estos enfermos extraen lo desfavorable y lo desdichado En el pasado han tenido muchos motivos de culpa autoreproches, ideas de pecado El presente solo les ofrece desgracias y el porvenir aparece espantoso ante ellos La descripción de la manía pura también según Jasper Está caracterizada por una alegría y una euforia originaria sin motivo desbordante por una alteración del funcionamiento psíquico en la dirección de la fuga de ideas y del acrecentamiento de las posibilidades de asociación El sentimiento de placer en la vida coincide con el aumento de todas las excitaciones instintivas acrecentada sexualidad acrecentado instinto de movimiento la verborrea y el impulso de actividad se elevan del mero comportamiento vivaz a estados de excitación El curso ideofugitivo de la vida psíquica hace en verdad iniciar vivamente todas las actividades pero también interrumpirlas y variarlas rápidamente Todas las excitaciones apremiantes y las nuevas posibilidades desvían al enfermo Las asociaciones abundantes a su disposición llegan de forma espontánea y sin ser provocadas y le hacen ser chistoso y ingenioso pero la imposibilidad de mantener una tendencia determinante le hace ser al mismo tiempo superficial y confuso Se siente corporal y espiritualmente muy sano y vigoroso todo es brillante todo es del mejor modo posible Por tanto, se trata de cambios muy evidentes en todo el biosequismo de la persona los cuales a menudo son repentinos y casi siempre inmotivados e incomprensibles hasta para el propio sujeto que los experimenta Todo inclina a pensar que durante esos episodios el sujeto se encuentra en un estado de consciencia diferente al ordinario La psicosis maníaco-depresiva aunque en algún caso parece tener un motivo desencadenante la mayoría de las veces aparece sin causa conocida que permita explicarla Se considera pues un trastorno idiopático idiopático de origen desconocido y constitucional es decir, ligado al temperamento de ese sujeto y por ello de carácter recurrente con fases maníacas y melancólicas que recurren sucesivamente Pero en 1980 el DSM-III hizo dos cambios muy significativos respecto a este trastorno En primer lugar sustituye el nombre de trastorno maníaco-depresivo por la denominación trastorno bipolar Segundo En segundo lugar introduce una importante modificación en los criterios diagnósticos haciendo posible que se pueda aplicar esa etiqueta a personas que han tenido solamente una fase maníaca Ahora bien Una fase maníaca puede ser debida a toda una serie de causas bien conocidas Es decir Hay muchas fases maníacas que son reactivas a una causa determinada y concreta y que no pueden por tanto ser consideradas constitucionales ni recurrentes Por ejemplo una fase maníaca puede obedecer a un aumento de la hormona tiroidea tirosina en la sangre de tal modo que en cuando se corrige ese exceso de tirosina se controla la manía y esta no vuelve a aparecer nunca más ¡Qué interesante! No es mi caso pero qué interesante creo que no es mi caso Pero a menudo las causas que pueden dar lugar a una fase maníaca no son detectables hasta mucho tiempo después de la aparición de la fase maníaca en cuestión Por ejemplo es relativamente frecuente que la primera manifestación de una enfermedad neurológica como la esclerosis en placas sea una fase maníaca sin que aparezcan síntomas neurológicos que permitan hacer el diagnóstico de la esclerosis hasta pasados meses o incluso años Pues bien ¿Qué ocurre con esa persona conforme a los criterios diagnósticos introducidos por el DSM3? Pues sencillamente que al tener una fase maníaca de origen aparentemente desconocido es diagnosticada de trastorno bipolar es decir se le ha aplicado una etiqueta que entraña un padecimiento constitucional que le afectará a lo largo de toda su vida en forma de recurrencias depresivas y maníacas o sea se le ha endosado un trastorno de por vida al que como veremos luego hay que aplicarle el correspondiente tratamiento farmacológico de por vida cuando dos años más tarde la esclerosis de la cara y se compruebe que esta fase maníaca tenía su origen en esa enfermedad neurológica lo único que puede hacer el psiquiatra ese día es decir a se siente a se siente no a lo siento a se siente tengas en cuenta que las causas que pueden dar lugar a una fase maníaca son tan numerosas y variadas que la mayoría de las fases son reactivas y no constitucionales pero tal y como acabamos de explicar muchos de esos episodios reactivos son diagnosticados como trastorno bipolar es este hecho el que explica que de un 0,6% de personas que padecían psicosis maníaco-depresiva en el año 1980 ya hemos pasado al 3% de la población con trastorno bipolar en la actualidad es decir solo en España hemos subido de 250.000 personas con este diagnóstico hace 35 años a 1.300.000 a día de hoy finalmente hay que recordar que además a todas esas personas a todas esas falta una S así diagnosticadas se les recomienda insistentemente que deben tomar medicación de por vida otra norma que se ha ido introduciendo progresivamente a lo largo de estas últimas décadas pues los textos clásicos de psiquiatría de los años 80 hablaban de un tratamiento de mantenimiento de alrededor de cuatro meses espero que el lector haya comprendido por qué un servidor se niega a usar el concepto y los criterios diagnósticos del trastorno bipolar y prefiere seguir usando cuando no le queda otro remedio los de psicosis maníaco-depresiva pues yo también voy a cambiarlo yo también voy a cambiarlo un saludo y Gracias por ver el video.